Olvídame, olvídame, es lo mejor que puedes hacer Olvídame, olvídame, es lo mejor que puedes hacer Y me aleje de ti, fue por tu culpa, porque tú a mí no me amaste nunca Y me aleje de ti, fue por tu culpa, porque tú a mí no me amaste nunca Olvídame, 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 olvídame Vete, 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 vete No quiero seguir a tu lado porque ya no estoy cansado Vete, 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 vete Vete, 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 vete Te quise tanto, mi chiquita, pero tú me has olvidado Vete, 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 vete El amor que yo sentía por ti todo se ha terminado Y ahora como ustedes, nené y su piano maravilloso Juega con mi tecla Música 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 Vete, 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 vete No quiero seguir a tu lado porque ya no estoy cansado Vete, 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 vete El amor que yo sentía pues que todo ya se ha olvidado Vete, 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 vete Y se ha terminado